Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Me da mucho gusto que estés por acá en el lado de Georgia y también a toda la gente que te sigue en las redes sociales, bueno un saludo para todos ustedes de parte de la estación de la raza, cuéntanos José, ¿cómo estás para esta noche? Contento, feliz, con ganas de chambear, todo bien, poco cansado desde el ladillo de las tocadas de anoche, pero aquí andamos felices. Supimos que andabas por Charla, Norte Carolina, ¿qué tal te fue por ahí? Sí, bien, gracias, todo bien, salió bien todo. Eso me da mucho gusto, ahora sí platicamos de tu nueva producción discográfica que ha sido un fenómeno, queremos felicitarte porque toda la gente se está volviendo trending y eso pues es bueno para ustedes, para nosotros de la radio también que la ponemos, cuéntanos un poquito de tu nueva producción discográfica. Pues ¿qué será? ¿de la pizza o los gorritos? La pizza, ¿cuál es la que está pegando ahorita? No, la cumbia, la pizza está con todo ahorita, la número uno en la red, la neta número uno, te metes y videos de la pizza, la pizza, la pizza. La verdad que yo hice una táctica ahí, pero no por hacer la táctica se hizo viral, o sea, ya venía con todo. En los primeros dos, tres días ya llevaba más de medio millón de vistas en YouTube, en Facebook luego llegó al millón, ya tiene un millón setecientos, le hacen tiktok, ya había un montón de videos, entonces yo dije pues déjale, regalo unos 10 mil dólares un mes y 10 mil dólares para otro mes, entonces hice la táctica, el que tuviera más likes, más vistas, perdón, es el que se iba a ganar los 10 mil y andamos en eso, todavía no se los ganan hasta el 4 de marzo, entonces se sabe que... Entonces iba a ser 20 mil, no 10 mil. Van a ser 10 mil el primer mes y 10 mil el otro mes. Ok, perfecto, ya sabes la mecánica, ya explicaste cómo está la mecánica y todo, queremos felicitarte, una cumbia muy buena, en realidad muy buena, muy pegajosa, muchos famosos la están haciendo también, y también. Fíjate, la compartió este Edwin Luna de la banda Tracalosa, Ana Patricia que trabaja en un programa de televisión en misión que se llama Enamorándonos, a varios que me están diciendo que la subió aquel artista, que la subió, o sea, está loca la cosa y pues a mí me sirve bastante, yo agradezco, agradezco mucho a toda la gente que la está compartiendo porque pues gracias a ellos pues se está haciendo uno conocido o más de lo que ya somos en las redes, pero musicalmente con la cumbia está, estamos creciendo. A mí no me lo creas, pero parece que hay un video por ahí, no sé si lo has visto, de el presidente quiere hacer ese trendy también, y acá en los Estados Unidos yo bailo. El trendy de la pizza. No, pero no. No, yo lo vi. No, sí, pues la gente los corta y los pegan nada más. ¿Tú crees? Sí, 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 eso no, eso nomás lo hacen así, ya traen a Donald Trump ahí bailando aquí de la pizza. No, pero ¿qué pasaría si ese video fuera cierto? No, pues no es cierto. No, no es cierto. Bueno, José, te felicitamos en la tarde por la cumbia de la pizza. Gracias. Mucha gente siguiendo tu música. ¿Dónde podemos bajar? ¿Dónde podemos comprar ese tipo de... Y ya la descargas y ya la traes en tu teléfono, a la hora que quieres escucharla, ya sin anuncios, sin nada. Ya ves que YouTube te pone anuncios, otras aplicaciones te ponen anuncios. Y ya la bajas en tu teléfono con solo 99 centavos y ya pues ya la traes ahí. A la hora que quieres escuchar, los niños andan prendidos con la cumbia, todos los niños compartiéndola, subiendo el video. Y pues me dice mucha gente, José, dice mi niña, nomás nos subimos al carro y mi niña, ponme la cumbia de la pizza y todo. Ya me han contado varias historias así sobre eso y los niños pues también nos están apoyando bastante. Oye, José, ¿las radios te apoyan en sí o en realidad no? ¿Cómo ves esto? Quisiera decir muchas cosas que no quiero hacer quedar mal a nadie ni tirarle a nadie, pero ya vamos a empezar a hacer sonas en la radio. Pienso que es música sana, ¿no? Muchas radios tocan aquel tipo de música de reggaetón, de que te pongo en tu lado. De mí te acuerdas, de mí te acuerdas en unos mesesitos más, ¿cómo me vas a escuchar en la radio? De mí te acuerdas, sí, yo te lo estoy diciendo aquí en un video de Baquedal. Ah, pero nosotros también somos de la radio, entonces queremos apoyar. No, gracias, te agradezco mucho. Fíjate que mucha gente nos critica que no has tenido ningún éxito en la radio y que no sé qué, que este y que lo otro. Nos critican, ¿verdad? Pero la verdad, sin ofender a los de la radio, pues a mí me está yendo bien por las redes sociales. Hay muchos grupos, como el Grupo Firm, también pegó por las redes sociales. Pero ya después, las radios ahora sí le tocan porque también a ellos les va bien y así tiene que ser, que nos vaya bien a todos ya. Pero yo estoy agradecido y feliz con la vida porque la he sabido hacer solo, ¿me entiendes? Pero ya si nos quiere apoyar la radio, pues también ahí está. Pero sí, pero sí necesitas de la radio de una u otra manera, ¿no? Sí, si la radio quiere apoyarnos, la radio es la que llega. Es otro pasito más, es otro pasito más, pero la red es ahorita, es lo que lo puedo. Las redes es lo número uno. ¿Quién no usa un teléfono? ¿Quién no trae el teléfono viendo videos? Más que radio, más que tele, más que cualquier novela. Como te digo, hay estaciones de radio que ponen otro tipo de música hasta con palabras más obscenas. Y tu música es sana. Sí, sí, sí. Sí, todo lo hago sin ofender a nadie, no más que ahí la bicicleta le metimos unas poquitas palabritas y ya nos critican con eso. Pero hacemos con la intención de bailar, de que guste, de tratar de sacar un éxito para pegar y sacar toda la comida. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!